La Juventus También aprovechó para motivar al público de cara al partido de vuelta Y a la vista de la atmósfera que tenemos hoy Parece que ha funcionado a la perfección Ahora solo queda por saber si los jugadores estarán a la altura Las gradas norte y sur o la curva Como la denominan los locales Conforman una imagen impresionante Todos juntos para apoyar a la vecchia señora del calcio italiano Seguro que la ventaja, aunque escasa Juega un papel importante a la hora de determinar Cómo afronta el partido cada equipo ¿Cómo crees que va a desarrollarse? La verdad es que es difícil predecir lo que puede pasar Porque es un partido muy especial Y por lo que significa el partido además Yo imagino una cosa Y es que al contar con una ventaja tan reducida, tan corta Les puede entrar la tentación de ir a por todas para finiquitar el partido Pero seguro que es lo que quiere el rival Si es que es así, la paciencia es un papel importante en un partido así Porque tienen ventaja Y la suerte de que el tiempo corre a su favor Por si acaban de volver No se han perdido casi nada Eso es saque lateral Lewandowski ¡Qué buen Messi! ¡Gol! Ya tenemos el primer gol Y solo, solo han pasado unos instantes Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa Es imposible colocarla mejor Le pegó al balón sin mirar a portería Es tremendo Es de los que siempre tienen en mente donde están los palos ¡Qué golazo! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. Esto supone un importante primer paso. Granit saca. Se es fábregas. La juega en largo. Ha cortado el envío. No ha podido recibir el balón. Lewandowski. Ha fallado, pero por muy poco. Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno. Este equipo no deja de circular por todo el campo. Con tantos hombres ofreciéndose y multiplicando las opciones de pase, el que conduce la pelota siempre tiene alguien en que apoyarse. Esto se creen a pies juntillas que más valen maña que fuerza. Así es. No tiene uno por qué irse el solo de 10 jugadores cuando tienes tantos compañeros en buena posición reclamando el pase. Mete el pie y consigue lo que quería. Avanza por el centro. Y consigue recuperarla. Diabo. La pelota traspasó la línea. Bertongen. Tomidile Ali. Pasa al hueco. Y la juega al hueco. Centra. Balón templado. ¿Podrá superar la línea defensiva? Qué bien se ha colocado. Un trabajo encomiable en defensa. Diabo. La intercepta. Balón largo del portero. Avanza por el centro. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Y le hacen falta. El árbitro decide amonestarle verbalmente. Parece que va a chutar a puerta. Hombre, todos sabemos lo que es este jugador con las faltas. Es que le pega... ¡Messi! Por poco. Solo unos milímetros. A ver cómo plantean la jugada. Salta con potencia. Un poco desviado. Quizá le pegó antes de tiempo. Y por eso la pelota se fue desviada. Pero no deja de ser mala suerte. Sánchez. ¡Balón largo a la banda! ¡Consigue salir! Es saque de puerta. Cés Fábregas. Messi El guardameta la manda lejos Se hace con ella Quiere jugarla rápido hacia adelante Finalmente, la saque de banda El Barcelona trata de buscar esa chispa Aubameyang Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Messi Thiago Tiene un disparo Oportunidad de gol Busca una buena jugada Ha llegado bien al área Pero al final le han robado el esférico Pueden tener una buena ocasión Pero qué bien la defensa Alaba Qué bien la ha peleado Se ha quedado con la pelota Thiago Decide jugar por la izquierda Balón para arriba Llegamos al final del primer periodo Estamos presenciando un partido intenso 45 minutos con muchas acciones importantes Un solo gol en el marcador Pero mucha emoción en el campo No están teniendo suerte No están teniendo demasiada suerte Pero siguen igualados en la eliminatoria El árbitro ya ha dado comienzo a la segunda parte La Juventus La Juventus Debería mentalizarse de que todavía queda medio partido por jugar Si es un mundo eso Si resulta tentador irá por el partido contra la artillería Ya lo sé Pero la paciencia La paciencia es una virtud en fútbol Y conviene aplicarla también Hombre no ha sido una parada como cualquier otra Eso te lo aseguro Quiere subir el ritmo La recibe Buscó el remate con la cabeza ¡Qué buen intento! Pero no lo suficiente para hacer gol Mira, por suerte para el portero la pelota ha sido fuera Porque no llegaba ni loco Una lección de juego combinativo No hay forma de pasar Y la recuperan casi tan rápido como la habían perdido ¡Hobame ya! ¡Una muy buena parada! Aplaudo el parador del portero Está claro que se lo merece La atajada es bárbara Bárbara Prefiere jugar en largo Parece que sale de esa Se trastabilla Intentó la jugada individual Pero sin éxito Balón en largo ¡Qué buen balón adelante! ¡Ni María! Envío hacia el área Y pita la falta Advertencia verbal Para la próxima Cuidadín Ocasión de falta Un lanzamiento directo Va a ser complicado Porque hay muy poquito ángulo El Barcelona Trata de crear juego ¡Manda un pase largo! Parece que alguien le tiene cierta fobia a los centros al área Sí, la verdad es que el centro del campo se congestiona cada vez que el rival estornuda Bueno, tampoco es cuestión de dejarle atacar a tu adversario que le tienes pánico Pero supongo que si les funciona, bienvenido sea Aunque, te digo una cosa, lo dudo Y desbarata su ataque El Barcelona Lo está haciendo muy bien en conjunto Vigilando el centro del campo para que no pasen balones peligrosos ¡Ha regalado una vuelta! El partido se va a reanudar tras el cambio Y ahora me han dio ¡Mira ubamellano! ¡Mira ubamellano! Gracias.